muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Kakarot continuamos hemos derrotado a célula y estamos en el capítulo posterior justo y esperando empezar la saga de debut vale las bolas de dragón porque las tenemos listas lo que no podemos entrenar no tenemos medallas de vamos a ver por si acaso diría que no tenemos suficiente medallas de para avanzar en el entreno de Songwan y por lo tanto hemos luchado con célula con ataques muy básicos casi así que es lo que llevamos a Name cuando peleamos con Chrysler veis tengo dos medallas y las medallas no han cambiado tengo dos entrenamientos así que vamos a ver que nos encontramos por aquí nos está diciendo dirige de Katalayakari de Kami en el mapa del mundo tenemos las bolas de dragón también si hay una forma aquí hay alguna bola y tenemos una bola aquí vamos a recuperar las bolas de dragón vale mira que hay una vamos me salve aquí justo la de una estrella vale vamos al mapa mundo y vamos a iniciar, bueno esta es la torre dejamos al final vamos a a la casa de Mutain Roshi a reunir las siete estaremos preparados para un combate de estos podemos probarlo ¿no? vamos a grabar porque sabéis que estos combates si te metes ahí luego sales a veces escaldado cerca de las 20 horas de juego y un 44 y un 44 y un 44 así es a él lo meto bastante bien wow 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 Wow! pegan eh pegan se rotean el escarlata este me da a ninguno tío Ajo que pierda ajustado. Vale, ¿no? Vale. Vale. Yarno. Vale. Vale. ¿Vale qué me da? Por los calor de estos. No me dan nada especial, ¿no? Vale. ¿No sos calabola entonces? La bola la tenemos. ¿Dónde está la bola? Arriba, tío. Es que como los objetos van rotando, van cambiando. Siempre está la misma isla, ¿no, tío? ¿Vale? 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 La bolita. ¿Veis a la bola? Me coge, ¿no? Vale Vale, 6 ¿Veis a Luka? No sé cómo resumirá en la saga de Buu Porque Buu es bastante larga Pero me da la sensación Que la de Que la de célula la han acelerado demasiado En comparación con la de Freezer Y para mí la de célula es mejor que la de Freezer La zona de entrenamiento está No hemos hecho ninguna misión secundaria Sería un buen momento de hacer alguna ¿Veis a Luka? How exciting My Mikael ¿Pueno, diría? ¡Gol! ¡Pueno, diría! ¡Gol! ¡Actual! ¡Que se coseche! ¡Gol! 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 ¡Ad! ¡Gol! 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 ¡Ah! Adiós. Adiós. ¿Qué otro? ¿Qué es esto? No, no podemos. ¿Verdad? 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 Una palmas. ¿Verdad? ¿Verdad? La bola. Ahí está. Ahora ya la D. La D3. Vamos a acercarnos a la misión. A ver qué nos dice. Una Bulma. Y el padre. ¿Verdad? 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 Hostia. No nos interesa gente. El científico loco. Lo razona entonces la medalla de... Mi padre, este sitio se ha quedado sin recursos. Podría intentarlo en otra parte, pero cuánto tiempo me llevaría. ¿Ves? Le lleva así un rato. En cuanto le mete algo en la cabeza, tarda un montón en salir del bucle. Si viene hasta aquí, él solo. Pero estoy cansada de esta situación, así que espero que me puedas echar una mano. Venga, tené a ayudar, pero no sé qué puedo hacer por un investigador como él. Tranquilo, no va a ser nada complicado. Solo quiero que consigas unos materiales. Ah, vale. Eso sí es lo que puedo hacer. ¿Eh, papá? ¿Qué pasa? ¿Soy abuelo otra vez? ¿Y qué crees que te piensas que soy de una fábrica de bebés? He encontrado a alguien que te pueda ayudar. Dile lo que necesitas. A ver. A lo mejor lo tenemos ya y... Por suerte. Dragolita dura, dorgalita grande y dogmalita enorme. Mira, cada vez que intento encargar esto, envían a la dirección equivocada. Piensa que lo más rápido sería ir yo por ello. Pero aquí no queda nada. Hay otro lugar en el que puede haber, no lo necesito, pero está demasiado lejos para mí. Vale, puedo ir yo por ello. Gracias, te marca la ubicación del mapa. Buena suerte. Cerca del lugar del que te he hablado hay un minero que sabe mucho sobre bebés. Habla con él. Entendido. Se ha puesto una marca en la zona de Barranco Oriental. ¿Pero es aquí? Sí. Vale. ¿Si es aquí? Sí. Cinco medallas. Nos sirvió para... entrenar un poco a Songwan. Nos va bien. En los capítulos de Chill también no pasa nada. Vamos para el norte. Y espera. Vale, sí. Porque por el otro lado no pasa nada con las montañas. Oh, cada vez se, yo, está. Si enfriándolos. No, ya no se. Se hace bien. Yo, ya saben que las mascaras. Aquí que no hay que... Si, yo no lo leo. Hay que ser en él. Que no hay nada. No hay nada. Vale, para allá, para allá, para allá Vale, buena Coge, coge, que no se dirá Crecate, ¿no? En los otros ¡Gracias! Vale, me faltan las dos galitas grandes. Vamos a la gran obra. Los galitas. Ya está. Ahí me iba en directo. Bikini, tu madre me ayuda siempre en ver estas cosas. Aunque... ... ... Nunca me traía lo que pedía. Una vez le pedí diamantes y me trajo dinamita. ¿Te lo puedes creer? Sí, es probable que mamá hubiera hecho lo mismo esta vez. De hecho, te lo garantizo. Así es tu madre. Pero su forma de pensar, digamos poco convencional, me obligó a ser más original. Y eso provocó que me liberase mentalmente y así pude completar muchas de mis creaciones. Por no decir todas. Así que podría decirse que sus errores me resultaron bastante útiles. Vaya, ¿en serio? Un momento, entonces tendría que haber traído algo que no me hubiera pedido. Espera, voy a buscar algo que no me hayas pedido. Que no, que no hace falta que hagas eso. No estoy bien. Has traído lo que mi padre te pidió y eso es lo normal. Y gracias por tu ayuda. De nada. Creo que mi padre ya está bien. Sí, es todo lo que necesito. Me ha faltado una cosa. ¿Sí, el qué? ¿Tengo que decir que me voy a escuchar mientras trabajo? Te puedes decirlo tú solo, ¿no? Ajá. Vale, nos dan las 5 medallitas. Vale, nos dan las 5 medallitas. Bien. Vale, ya la entrenamos y vamos a hacer también la rol de habilidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrenada? ¿Dónde está? No veo el Aft, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo el Aft, eh. Vale. No veo el Aft. Vamos. Tenemos 9 medallas. Vamos a nadar de aquí. Disparar rápido. Kamehameha. Vuelo del Super Dragón. Más 5 guiado. El Kamehameha. 9.45 sed y 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 . y y y Vamos, 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 vale, queda uno, vamos aquí, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos a abrir el kame, vamos a personajes, vamos a apretar superataques, impacto corporal, mazazo meteoro, ataque aplastador. Este lo vamos a cambiar por el Kame. Vamos a Arbol de Habilidades. Algún camino tenemos de la propiedad. En una puerta. No tengo nada más entonces. La bola la teníamos aquí. Venimos a por la bola. Vamos al mapa mundo. No tiene ninguna bola. Aquí en la polimia de Arlene. La nieve. Hay una aquí donde estaban los androides. Peleamos en la carretera. Del 17 y 18. Eso. Vamos a grabar. Abajo a la izquierda. ¿Dónde? Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. No sé qué hay ahí. Medalla de. Abajo a la izquierda. Veníamos al marzo. Abajo a la izquierda. aquí K7 vale Pantano Lake hay otra vale, se está aquí al lado Pesaditos, mi último trayo no? y también lo tenemos desternado y A3s está comiendo en pos, uff y A3s ¡Puja! ¡Puja! he está ya, i'll becky o si más ¡Suscríbete al canal! Vale, dos. Nos faltan dos más. Vale, la torre de Karim. Y la de... Fiernes de Kodairo. Y esta... A ver, va a la izquierda. ¡No, ya! Está bien justo. Un recuerdo. Son Goku tiene ya seis bolas de dragón, pero el radar dragón nos señala dónde se encontró la última. Así que decir a ver a la Divina Bama para preguntárselo a ella. La bola de cristal muestra un solo coche. En el cuyo interior se ve la banda de Pilaf con una caja especial donde está la última bola de dragón. Pilaf quería usar el punto débil de Son Goku, la cola, para robar las bolas de dragón, pero Son Goku ya no la tiene. ¡No, ya! ¡No, ya! Nada de a ver. ¡No, ya! No, a ver. Por ejemplo de la de cinco. No la he cogido ya. Cuidados. ¡Vamos! 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 ¡Está hecha esa brída! No encuentran ¡Gracias por ver el video! 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 Dije de la Corporación Cápsula. Bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente continuaremos. Hemos invocado al Dragon Xeron. Hemos hecho un poco de relleno de la misión esa del padre de la Bulma. Y en el siguiente avanzaremos y camino de hacer un sonar un poco más fuerte frente a la saga que próximamente se estrenará, que es la de Pu, donde Song-Kwan conocerá a Videl, la hija de Satán. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like, suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Chau. Gracias. 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 Gracias.